¡Maldito vidrio! ¡Qué bien haces saber todo! O sea, yo miro esto y me parece tan genial, algo tan viejito, así como el salón, como el salón de la abuelita, un jarroncito, cualquier cosa, a mí me parece tan maravilloso. Resulta que el vidrio es de esos materiales vintage, viejito, pero cool trendy, ¿eh? Pues les cuento que los restos de vidrios más antiguos datan por ahí de hace 5.000 años antes de Cristo. Se han encontrado en Asia Menor, en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto. Cuento con más de 5.000 años y desde mi origen soy un elemento de utilidad que va bien contigo. Suena a eslogan, ¿no? Las primeras piezas hechas totalmente de este material, del vidrio, son de por allá del 2100 a.C., en donde se empleaba el moldeado. Más adelante los romanos perfeccionaron su técnica y desde la época medieval el vidrio se volvió medio pijo. Algo que me voló la cabeza es que en la naturaleza el vidrio es como la arena, así normal, salvo que es de sílice, de carbonato de sodio y de caliza. El vidrio a nivel industrial se trabaja a 1500 grados Celsius, donde consigue la transparencia y una vez que se pone en un molde adquiere la forma final. Ahora, según las propiedades químicas que tengan esta arena, va a ser el vidrio que vamos a obtener. Diferentes colores, diferentes posibilidades, formas, etc. O sea, miles y miles de opciones distintas. Un material transparente, duro, que resiste el sol, la lluvia, la oxidación y sin perder sus propiedades. Ah, pero ese sí. No le pegues, porque hashtag, porque frágil, se rompe, pum. Hashtag, recuerda de la infancia. Mira, esos vidrios se rompían, pum, así. Perdón, señora Eulalia, si tan solo hubieran existido los vidrios blindados, ¿de cuántos aprietos me hubiera salvado? Ay, cosita, dale más duro. Ah, buena, vidrio blindado, ¿cómo está ahí? Mmm, bien, pues nomás aquí viene el chismecito y a defender. Te explico. No solo soy capaz de resistir impactos de bala de 9 milímetros, sino también de absorber estos proyectiles. ¡Ah, qué sorprendente! Oye, pero vamos a pararle un poquito con tus cuestiones bélicas, ¿ah? Ay, muchas gracias, eso sí está chido. Pues verás, me podrían utilizar para proteger materiales sensibles que pueden estar en contacto con pequeños objetos en movimiento, como por ejemplo los aviones, los satélites o los cohetes espaciales. ¡Ah, qué buena! ¿Y cómo hicieron eso? Con nanotecnología fácil. Mira, combinan materiales sumamente complejos, como el polistireno. Y ve, yo nuevecito. ¡Ah, no, pero qué apantallante, ah! Este material podría llevar a aplicaciones extremadamente interesantes. vidrios ultrafinos, pantallas, sensores ultramicroscópicos, los microscopios, los telescopios, la fibra óptica y... Un segundo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Here! 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 ¡Look here! Yo, sir, Gorilla Glass. ¡Buena, Gorilla Glass! ¡Ay, llegó el popular! ¡Ay, sí, así, tan popular! ¡Como tiene 500 millones de celulares! Oye, que alguien le avise, ah, que son inversores y fabricantes, ya están trabajando en una nueva generación de vidrios mucho más delgados y a prueba de rayaduras. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahí, ahora sí, el que es muy pro es el biovidrio. Un vidrio de fosfato que promueve el crecimiento del hueso. Yo no tengo hueso, pero, ah, de los humanos sí. Creo un andamiaje para el crecimiento del tejido óseo. Venga, que os explico rápido. Mis andamiajes son estructuras que guían el crecimiento del tejido. Sí que es verdad que estos imitan la función y la morfología del hueso para que se hagan o no con el tejido. Y ya está. ¡Oh, y eso podría ser la solución para los dolores de rodillas que experimentamos todos los treintañeros! Como se pueden dar cuenta, el vidrio está rompiéndola.